Experimentación formal, perfección estética, constante búsqueda de un pasado mitológico atrapado en los mundos paralelos de sus creadores, expresiones todas de interioridades humanas que adquieren en estos ejemplares carácter simbólico. Litografías, monotipias, papel hecho a mano y serigrafías demuestran a las destrezas de Wendy Cain, Rebecca Cowan y Otis Tamazauskas, artistas canadienses que develan cosmogonías culturales desde proposiciones estéticas que destacan por el refinamiento de su acabado. Son obras que están hechas con un espíritu de innovación increíble, con una técnica muy bien clara y definida y obras especiales. Hay diferencias de diseño, de temas y es una exposición que yo califico como una verdadera colección de grabados originales. Desde la mitología, Rebecca Cowan explora las dimensiones celestiales de deidades griegas que vuelven a la expresión plástica dignificadas por un excelente logro de texturas. Su coetáneo, Otis Tamazauskas, incita al descubrimiento mediante la aventura del color y la superposición de elementos sensoriales, mientras que Wendy Cain transpone códigos culturales canadienses junto a elementos formales que identifican herencias de diversos pasados históricos. Sus apuestas, la sencillez, constante que distingue la atractiva propuesta presentada por estos días en el taller de grabado de la ciudad. Adriana Peña Barbieri, Noticias Uno.